Yo conozco un amigo que le gusta bailar, le gusta la cerveza y no le gusta gastar La gente lo murmura cuando lo ve llegar, ahí viene José el que cortamos para allá Se siente muy carita, se siente muy galán, dicen que tiene verbo para enamorar La gente lo aconseja que vaya a trabajar, pa' que gane dinero, deje de colero Ahí viene el queco, ahí viene el ero, ahí viene el queco, 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 quecolero Ahí viene el queco, ahí viene el ero, ahí viene el queco, 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 quecolero Cuando nadie le invita, que hago de cerveza, se pone colorado, le duele la cabeza Se sale a la vuelta, se pone como león, porque no hubo cerveza y tampoco vacilón Él siempre le saluda a la gente que pasa, y si nadie lo pega, se va para su casa Él descansa un ratito y luego se regresa, y si no baila Juana, invita a Teresa Ahí viene el queco, ahí viene el ero, ahí viene el queco, 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 quecolero Ahí viene el queco, ahí viene el ero, ahí viene el queco, 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 quecolero Ahí viene el queco